Hola, este es mi outfit de mi cumpleaños. Miren los shorts hermosos de Agassi. Pero pues acuérdense que yo les platiqué que Agassi ya cerró. Están hermosos. Me encantó porque ya bajé poquito de peso, porque cuando yo los encargué, fue como en julio, junio, no sé, por esas fechas, yo le tuve que bajar el zipper para ponérmelos. Y ahora hace poquito me los volví a poner y ya con todo y siempre me los puse. Yo me sentí bien padre. Que bueno, ya dejé de tomar jugos, que creo que es lo que me hacía subir de peso. Bueno, así que la combiné con esta blusa porque no hallaba con cuál. Esta blusa ya la había puesto en un outfit, pero creo que combina súper bien. Y pues el pelo suelto como siempre. Mi maquillaje MAC Full Coverage, mi labial. Eso es clásico para mí. Mis productos favoritos cuando me quiero ver como lo mejorcita posible. Es el maquillaje Full Coverage de MAC, el labial de Sephora, el de Lipstein 01 y el perfume novio multimillonario. Esas tres cosas para mí son básicas. En cumpleaños, en Navidad, me las tengo que poner. A ver, ¿a poco no están padrísimos los shorts? Miren cómo brilla. Las lentejuelas son. Claro que de repente te encuentras una tirada. Es inevitable eso. Y ay, ¿de dónde se le caería? Pero te imaginas que yo voy a saber de dónde se le cae de repente una. Bueno, pues este es mi outfit de mi cumpleaños. Que a mí me gustó. Nunca me había puesto short que me acuerden mis cumpleaños. No. Así que... Nada más me puse aquí un clip, miren. Y así me vestí hoy en mi cumpleaños. Nada más me puse aquí un clip, miren.